Ahora retomamos las noticias y las informaciones en este lunes y lo hacemos con Aníbal Espínola. Y vamos a hablar de esta tragedia que aconteció en la ciudad de San Antonio. Una joven vida se perdió. Un futbolista de 21 años de edad. Futbolista del club primero de marzo. Según el relato de la policía nacional, el joven jugó parte del segundo tiempo, los primeros minutos, jugó todo el primer tiempo, algunos minutos del segundo tiempo, luego fue cambiado. Estuvo en el banco de suplentes observando el desarrollo de todo el partido. Y cuando terminó el encuentro, ingresó para saludar a los compañeros, a los rivales. Y allí cayó desvanecido Nelson Solano, 21 años. Lo alzaron a la patrullera, rápida ahí, vimos su fotografía. Lo llevaron hasta el hospital de Ñembri, donde se confirmó su deceso. Se cree que fue a causa de un infarto. Y acá hay algunas cuestiones. La falta de ambulancia, que siempre se dijo, no existe en ningún partido de la Unión de Fútbol del Interior. O por lo menos en el 99,9% de los partidos, para no decir en el 100% de los encuentros. Y el otro tema que se discute es que figura que el joven se hizo un chequeo médico, que es obligatorio. Pero se duda de la veracidad de ese reporte médico. Vamos a escuchar lo que decía el subcomisario Alfonso Pared acerca de esta tragedia de la ciudad de San Antonio. Justamente se estaba realizando la cobertura del encuentro deportivo entre dos equipos. El primero de mayo, que es el local, del barrio Achucarro, con su par, el club Sol de Villa Elisa. De hecho que después ya del término del encuentro deportivo, se retiraron los jugadores. Y ya enfrente del vestuario, este jugador del club local se desvaneció. Entonces acercaron sus amigos, trataron de levantarles, pero ya que no reaccionaban, entonces se acercó la patrullera, se alzó en la carrocería y con acompañamiento de tres de sus compañeros le llevaron al hospital de Ñembe. Ahí ya después de media hora se comprobó su deceso. ¿Usted sabe el motivo, por lo menos según el médico? El médico de guardia emitió como causa de muerte, muerte súbita. Muerte súbita. Así es. ¿Pero jugó todo el partido? ¿Qué se sabe más? No, injustamente. Era de primera y jugó todo el partido, después ya del partido, después del encuentro deportivo, a pesar de que su equipo ganó. ¿Sería en el festejo lo que el muchacho se desvaneció? Sí, ya en el festejo, en el tinglado. En el tinglado, en el club. Sí, así es. ¿Se sabe si el muchacho tenía alguna patología de base, alguna enfermedad de base? Justamente eso se le preguntó al padre y dijo que inclusive se realizó los estudios correspondientes y no se comprobó que ayer tenía un problema de salud anterior. Ah, ya. O sea que se realizó el examen médico antes del partido, o sea, antes del torneo. Sí, antes del torneo. Sí. Es uno de los requisitos para que juegue. Ajá. Entonces se realizó la inspección. No se ve detornado. No, nada, se ve detornado. Contigo, la pasión por el fútbol local no para. Disfruta lo mejor del fútbol.